En Noticias 1 esta noche, Chávez le pide a Marulanda que reactive a la entrega de secuestrados. Esa fue la propuesta que hicimos, es decir, miren, liberen a los civiles. Iván Márquez dejó de comunicarse con él luego de informarle que lo perseguían en sus gestiones para otra liberación. Empresario chavista es requerido por la Fiscalía Venezolana por el asesinato de Varela. Ecuador repatriará los cadáveres de los colombianos muertos en Campamento de Reyes y del colombiano linchado en Manaví. Respeto por las víctimas reclama presidente de la Comisión de Reparación que pidió aplazar la extradición de Macaco. La Corte investiga a Yidis y Teodolindo por cambiar su intención de voto para la reelección de Álvaro Uribe. No se necesita reforma legal para dejar vacías las sillas de los parapolíticos. Masacre e impunidad en Sincerejo. Cinco años después de la muerte del alcalde del Roble, Gloria Gaitán tiene derecho a desenterrar los restos de su padre. Ella los llevaría a otro país. En los deportes con Germán Arango, Cali Blanque o Alcalda, sin goles terminaron Santa Fe y la Equidad. Aldo Bobadilla comparte los secretos de la valla menos vencida. Estas tres niñas vinieron desde Estados Unidos para ganarse un cupo en la selección Colombia de fútbol. ¿Y qué tal esto? En este puente y su vía se han gastado 16 mil millones y para la Alcaldía de Bogotá solo le hace falta una mano de pintura.